Si oyen disparos en la calle, suenan las sirenas de las farmacias Ten cuidado con el perro, no quiero ser americano La ley torpea hasta que caigas tú, no quiero ser del sindicato Intentamos tirar el mundo, olvidé decirte que no hay nada detrás Y otra generación Terrorista Y otra generación Terrorista Terrorista Llevo cien años aquí en el frente Y me han dejado aquí olvidado Nadie quiere hoy hablar de mí Sé que ya no voy a verte más Terrorista Y otra generación Terrorista Terrorista Y otra generación Terrorista Y otra generación Y otra generación Terrorista Y otra generación Terrorista Y otra generación Terrorista 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 Gracias por ver el video